Hola a todos, soy la profesora Catherine González y formo parte del equipo español con la Bamba. El día de hoy les voy a hablar sobre la entrevista. Comprensión auditiva, escucha atentamente. La entrevista. Una entrevista es una interacción entre dos o más personas a fin de conversar sobre un tema en especial. Para obtener una información valiosa y tomar una decisión con respecto a alguna situación en particular. Es decir, la entrevista es una herramienta que se utiliza para establecer un diálogo con una o varias personas para así alcanzar algún propósito. Una entrevista está compuesta por un entrevistado y un entrevistador. El entrevistador es la persona que se ocupa de realizar y formular las preguntas al entrevistado durante un tiempo determinado. El entrevistado es la persona que debe responder las preguntas que le realizará el entrevistador. Una entrevista puede ser de distintos tipos, como estructurada es una entrevista que consiste en realizar preguntas abiertas o cerradas al entrevistado. De esta manera, una pregunta cerrada es una interrogante que consiste en responder con las opciones sí o no y una pregunta abierta es aquella en la cual se puede responder de forma libre. Semiestructurada es aquella que consiste en realizar preguntas planificadas con una conversación guiada entre el entrevistador y el entrevistado. No estructurada es aquella que consiste en mantener una conversación amistosa con el entrevistado en relación al objetivo de la entrevista. Por otra parte, las cualidades que debe tener el entrevistador es ser un profesional respetuoso, empático, asertivo, flexible y ético. Siguiendo este orden de ideas, pueden existir diversas entrevistas de acuerdo a la situación. Entre estas se encuentran la entrevista de trabajo, la cual se realiza con el fin de seleccionar a uno o varios candidatos en relación a un perfil de trabajo. O sea, es el tipo de entrevista con la cual se eligen aspirantes para un puesto de trabajo ofertado. La entrevista clínica es aquella que tiene como fin conocer el motivo de consulta del paciente para llegar a un diagnóstico como a las causas de la situación actual y así brindar un tratamiento acorde en relación al problema. Comprensión lectora lee el siguiente texto. Gracias. 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 Luego de escuchar y leer el texto anterior, marca la respuesta correcta. Selecciona la opción correcta. Número 1. Una entrevista es una. A. Formación. B. Interacción. C. Chisme. Número 2. Una entrevista está compuesta por. A. Un enano y hermano. B. Una canción. C. Un entrevistado y entrevistador. Número 3. La persona que debe responder las preguntas que le realizará el entrevistador se llama A. Entrenador. B. Encantador. C. Entrevistado. Número 4. Es una entrevista que consiste en realizar preguntas planificadas con una conversación guiada entre el entrevistador y el entrevistado y se llama A. Entrevista no estructurada. B. Entrevista semiestructurada. C. Entrevista estructurada. Número 5. Es el tipo de entrevista que tiene como fin conocer el motivo de consulta del paciente para llegar a un diagnóstico y se llama A. Entrevista de parejas. B. Entrevista clínica. C. Entrevista de trabajo. Número 6. Compara tu respuesta con la correcta. Luego de escuchar las opciones presentadas, verifica tu respuesta. Número 1. Una entrevista es una interacción. Número 2. Una entrevista está compuesta por. Un entrevistado y entrevistador. Número 3. La persona que debe responder las preguntas que le realizará el entrevistador se llama entrevistado. Número 4. Es una entrevista que consiste en realizar preguntas planificadas con una conversación guiada entre el entrevistador y el entrevistado. Y es entrevista semiestructurada. Número 5. Es el tipo de entrevista que tiene como fin conocer el motivo de consulta del paciente para llegar a un diagnóstico y se llama entrevista clínica. Vocabulario. Aprendamos de las siguientes palabras relacionadas al vocabulario y su significado. Aprender significado. Aprender significado de las siguientes. Diagnóstico. Es una palabra que se utiliza para identificar una enfermedad o condición en el organismo de la persona. Particular. Es propio, peculiar o característico de una cosa animal o persona. Propósito. Es un objetivo que se pretende alcanzar. Aspirante. Es la persona que aspira a conseguir un empleo o título. Interacción. Es la acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. Adjetivos calificativos. Estos adjetivos son las cualidades que se les da al sustantivo, ya sea animal, persona o cosa. Ejemplos. La casa es bonita. En este caso, tenemos el adjetivo calificativo bonita. El niño es obediente. En este caso, el adjetivo es obediente. Piensa e identifica el adjetivo calificativo presente en las siguientes palabras. En esta lámina, puedes identificar tus respuestas, las cuales son respetuoso, asertivo, ético. Conjunciones explicativas. Conjunciones explicativas. Estas conjunciones son aquellas que se encargan de unir una oración con otra, para aclarar lo dicho. Entre estas tenemos, es decir, o sea. El señor Carlos llega temprano todos los días a su trabajo, o sea, él es puntual. En esta presentación, se han seleccionado palabras del texto anterior. Por lo cual, el ejercicio es identificar las conjunciones explicativas. Dentro de estas palabras, tenemos, es decir, clínica, situación, o sea, paciente. Compara tu respuesta con la correcta. Dentro del siguiente texto, se encuentran las conjunciones explicativas, es decir, o sea. Conjunciones explicativas, entre estas tenemos, i, e, u. Ejemplos, mi hermano y yo hablamos español. Ella es indecisa e ingenua. El ojo, u, oído. La y se usa para agregar y enlazar frases. E sustituye a y cuando la palabra que sigue inicia por i, o, h, i. U se usa cuando la palabra que sigue inicia por o, o, h, o. Piensa e identifica las conjunciones copulativas presentes de acuerdo al texto anterior. En este círculo tenemos distintas palabras. La, i, el, un, e. Identifica cuáles son conjunciones copulativas. Compara tu respuesta con la correcta, de acuerdo a las conjunciones copulativas usadas en el texto anterior. Muchas gracias por su atención. No olvides practicar los ejercicios presentados.